Miles de indígenas empezaron a acampar este lunes en Brasilia, donde se quedarán hasta el próximo viernes en un evento anual centrado en la defensa de sus derechos ancestrales a la tierra. Estos derechos han sido negados por la mayoría del parlamento. El campamento Tierra Libre, que se realiza cada año desde 2004, tiene lugar en los jardines de la explanada de los ministerios y durante el evento los indígenas planean marchar al menos tres veces por esta avenida crucial. Las manifestaciones apuntan principalmente al parlamento donde prevalece una mayoría conservadora. A pesar de una decisión contraria de la Corte Suprema, este grupo limitó el año pasado los derechos de los pueblos originarios sobre las tierras que han ocupado de forma histórica. La polémica tesis del marco temporal establece que los derechos de los indígenas se restringen a las tierras que ocupaban efectivamente hasta el día 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la actual Constitución brasileña. El marco temporal fue restituido con fuerza de ley por el parlamento incluso después de un veto del presidente Luis Inacio Lula da Silva y de una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema, generando un conflicto institucional aún no resuelto. El gobierno ha retomado la demarcación de tierras indígenas suspendidas previamente como parte de sus compromisos, mientras que la Fiscalía General busca que la Corte Suprema reitere la inconstitucionalidad de la tesis del marco temporal. El campamento Tierra Libre se ha convocado bajo el tema Nuestro Marco es Ancestral Siempre Estuvimos Aquí, evidenciando la persistencia y relevancia de la lucha indígena.